Nuestra forma de hacer radio Deja tu huella Un programa para disfrutar la diversidad de la vida Fomentando el encuentro amable en un clima de alegría Para que el vigor de la vida nos anime a caminar hacia nuestra meta Seguros de que dejar tu huella es tan importante para vos como para nosotros En Deja tu huella somos todos protagonistas Conducen el Obispo Manuel Acuña, Paula Mariel Martínez y Ariel Mancilla Buena buena noche para todos, acá estamos otra noche más Otro jueves más en este programa que hemos dado a llamar Deja tu huella Muy bien, acá como bien dice la doctora Tenemos un Martín Fierro que ha ganado Hemos ganado en realidad por programación Acá está, apa que pesado Que hemos ganado acá en Conexión Abierta En el año 2017 y en el 2019 también Así que felicitaciones para toda la programación Leonardo Arce Para toda la gente acá hermosa que hace Conexión Abierta Exactamente, para la gente de la Universidad Abierta Interamericana Que realmente merecidísimo este premio Esperemos por otros premios más que ya van a venir más adelante No hay ningún problema con eso Y como decimos, ante todas las felicitaciones Muchísimas gracias también, felicitaciones doctora Gracias por estar con nosotros, la doctora María Basile Acá como compañera mía Conductora también un poco más de este ciclo De este ciclo de Deja tu huella Y tenemos del otro lado del vidrio Como decimos nosotros A nuestro querido amigo también Leonardo Arce Leo, el chaplucho para vos Leo Sabés que te queremos Siempre está ahí en el timón firme Ahí tratando de Buscando siempre esas curvas peligrosas Salvándonos Salvándonos de tantas cosas Pobre Leo Si Leo no tiene que cobrar cada cosa que nos salva Ya le estamos debiendo, no sé De vacaciones y nada Cuántas cosas más Pero bueno, ese es el tema Lo ideal es lindo, está con alegría Y ahora mucho más con este hermoso premio Merecidísimo de Conexión Abierta Que es por la programación de radio digital Radio nativa digital, así se dice Bueno, eso es la felicitación nuevamente Para todos los que integran esta hermosa radio Y para todos los que realmente se lo merecen Y que brinda un espacio cultural muy importante Fantástico, exactamente Con invitados de muchísimo prestigio Me parece perfecto, doctora Usted es una Bueno Usted es una, doctora Bueno, y como sabemos siempre Nosotros empezamos siempre con esas reflexiones De nuestro querido padre Manuel Que también le mandamos un beso grande Desde aquí Realmente Y a Paulita También Pero el padre siempre está en el ETER Siempre está con nosotros Así que él siempre nos trae Esas maravillosas reflexiones Para que nosotros pongamos Nos pongamos a pensar un poquito Aunque estamos medio fin de año Así que gana de pensar mucho No, pero vamos a hacer El esfuerzo Como se dice Así que Por favor, Leo Te pido cuando quieras Adelante con las reflexiones del padre Alberto Escribe lo que aprendió En estos años A los cinco años Aprendí Que a los pececitos dorados No les gusta la gelatina A los nueve Aprendí que mi profesora Solo me preguntaba Cuando yo no sabía la respuesta A los diez aprendí Que era posible Estar enamorado De cuatro chicas Al mismo tiempo A los doce Aprendí Que si tenía problemas En la escuela Eran aún peores Los que tenía en mi casa A los trece Aprendí Que cuando mi cuarto Quedaba del mudo Que yo quería Mi madre me mandaba A ordenarlo A los quince Aprendí Que no debía Descargar mis frustraciones En mi hermano menor Porque mi padre Tenía frustraciones mayores Y la mano más pesada A los veinte Aprendí Que los grandes problemas Siempre empiezan pequeños A los veinticinco Aprendí Que nunca debía Elogiar la comida De mi madre Cuando estaba comiendo Algo preparado Por mi mujer A los veintiocho Aprendí Que se puede hacer En un instante Algo que te va a hacer Doler la cabeza Toda la vida A los treinta Aprendí Que cuando mi mujer Y yo teníamos Una noche sin chicos Pasábamos la mayor parte Del tiempo Hablando de los chicos A los treinta y tres Aprendí Que a las mujeres Les gusta recibir flores Especialmente Sin ningún motivo A los treinta y cuatro Aprendí Que no se cometen Muchos errores Con la boca cerrada A los treinta y ocho Aprendí Que siempre que estoy viajando Quisiera estar en casa Y siempre que estoy en casa Me gustaría estar viajando A los treinta y nueve Aprendí Que podés saber Que tu esposa te ama Cuando sobran dos croquetas Y elige la más chica A los cuarenta y dos Aprendí Que si estás llevando Una vida sin fracasos No estás corriendo Los suficientes riesgos A los cuarenta y cuatro Aprendí Que podés hacer Que alguien disfrute el día Enviándole una simple postal A los cuarenta y siete Aprendí Que niños Y abuelos Son aliados naturales A los cuarenta y nueve Aprendí Que si cuidas bien De tus empleados Ellos Cuidarán bien De tus clientes A los cincuenta y uno Aprendí Que solo llego tarde Al trabajo Cuando mi patrón Llega temprano A los cincuenta y cinco Aprendí Que es absolutamente Imposible Tomar vacaciones Sin engordar cinco kilos A los sesenta y tres Aprendí Que es razonable Disfrutar del éxito Pero que no se debe Confiar demasiado en él También a los sesenta y tres Aprendí Que no puedo cambiar Lo que pasó Pero puedo dejarlo atrás A los sesenta y cuatro Aprendí Que la mayoría De las cosas Por las cuales Me he preocupado Nunca suceden A los sesenta y siete Aprendí Que si esperas A jubilarte Para disfrutar De la vida Esperaste Demasiado tiempo A los setenta y uno Aprendí Que nunca se debe Ir a la cama Sin resolver una pelea A los setenta y dos Aprendí Que si las cosas van mal Yo no tengo Por qué irme con ellas A los setenta y seis Aprendí Que envejecer Es importante A los noventa y uno A los noventa y uno Aprendí Que te amé menos De lo que hubiera debido A los noventa y dos Aprendí Que todavía Tengo mucho Para aprender Y vos Alberto nos regala Esta experiencia Todos tenemos Mucho que aprender Fascinate de la vida Tu vida Es fascinante Y todos los días Hay algo para aprender Realmente Maravillosa Esa reflexión No sé doctor Usted qué opina La verdad que a mí me dejó Toda la razón Aprender La capacidad de aprender Es el elixir de la vida Si queremos sentirnos jóvenes Siempre tenemos que aprender Es increíble Pero un montón de cosas Yo me sentí reflejado Como nada Por eso me quedé Digo ¿Qué pasó acá? No, pero realmente Es maravilloso Y el entender también El poder aprender Y entender Sobre realmente Lo que es la vida En general Es maravilloso Claro Por eso siempre Siempre Hay que seguir aprendiendo Día a día Eso nos mantiene jóvenes Ah, qué lindo Eso me gustó Aprender entonces Para sentirnos jóvenes Cada día Claro Por eso se dice Que aprender Es el elixir de la juventud Ah, me parece genial Entonces, bueno Entonces, como dice la doctora Para ir cerrando un poquito Aprender es El elixir Perdón Aprender es el elixir De la juventud Por eso Entonces, a tener en cuenta Y seguir aprendiendo Todos los días un poquito Dale, ya'll No 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 Gracias por ver el video 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 Después de seguir paso a paso Después de seguir paso a paso Lo que había sucedido Así que el video no repuso señales Y dio vía libre al 1016 Sin haber recibido la llegada Del 3832 Que era el coche del tren Kival De Pacheco No hay esa actitud acerca A la cantidad de víctimas Tiempo después Se constató que el expediente judicial Había contratado 237 Actas de defunción Hubo muchas discusiones Acerca de si fue un accidente Un actor terrorista Cosa que se quedó descartada Después se discutió si el tren venía con velocidad, si podía frenar o no, y hasta si funcionaba el farol de cola. Lo cierto es que ese día el accidente fue el accidente más grande de la historia argentina. Las tareas de salvamento fueron muy complicadas, ya que el lugar casi no se podía llegar porque estaba lleno de agua. Primero llegaron los vecinos de la zona, los bomberos de Tigre, y el ferrocarril Mitre puso sus formaciones locales para hacer viajes especiales para llevar heridos y al resto de los pasajeros de retiro. El mayor problema estaban los coches de 802, 809, que estaban totalmente disgustados y no se podía entrar. Todas las víctimas fatales viajaban en estos coches. Ferrocarriles Argentinos dijo que el tren 3832 venía aproximadamente con 700 pasajeros. La magnitud de desastre era tal que el gobierno ordenó al ejército y a gendarmería concurrir al lugar. Todavía recuerdo los diarios de esos días que seguían paso a paso las tareas de salvamento. Hasta que algunas noticias, como siempre, fueron tapando a las anteriores. Se hizo una profunda investigación sobre el accidente. Quedó determinado que los culpables del accidente fueron Máximo Blanco, el auxiliar, y Bartolomé Ayala, el peón de la estación, que estaba a cargo del bloque de las señales, aunque no estaba habilitado para eso. Ambos fueron presos. En su descargo, Blanco dijo a pedir vía libre. En el 2016 fue a la oficina y le preguntó a Ayala si había escuchado la llegada del 3832. Y le contestó que sí, pero no pudo ser comprobado y hubo contradicciones entre ambos. El maquinista del tren de Tucumán era de apellido amoroso y estaba muy bien conceptuado. Y dice que el impacto, las pericias dijeron que el impacto fue aproximadamente 60 kilómetros por hora. Nunca pude borrar de mi cabeza esas imágenes horrendas. Por muchos años tuve pesadillas. Hoy el recuerdo del accidente no me tormenta. Pensar que podía haber sido un muerto más si no hubiese querido sacar una foto a una gaya. Y quizás hubiese sido preferible no hacer ese viaje y haberme quedado con los recuerdos del ferrocarril que no fue y no con lo que es. El presente ferroviario quizás sea una porquería, pero hay trenes y el futuro seguro va a ser peor. En un tiempo no muy lejano no quedará en rastro ni del recuerdo ni del accidente, ni de los trenes ni del ferrocarril. No sé si será un progreso, pero sí con el tiempo, el tiempo irreverentemente nunca detiene su andar. Recuerdo que esta noche llegué como pude a casa, medio mojado, con caña de pescar, que por supuesto no había usado. Y al llegar mi madre me dijo, te lo perdiste. Mientras vos pescabas, chocaron dos trenes. Poner a radio que fue una tragedia grande. Aclaración. El libro Memorias de un aficionado no existe, como tampoco su autor. El presente relato es una creación libre del accidente sobre la base de las siguientes fuentes. Itinerario de 35 del ferrocarril General Mitre. Diario y la Nación, La Razón, La Prensa, Clarín y Crónica. Revista Siete Días y Gente y la Actualidad. Esto lo ha escrito Jorge Wadel realmente y yo lo resumí, porque hay muchas cosas más que lamentablemente tuve que sacar por el tema del tiempo. Es simplemente una cosa que quería comentar, porque se va a cumplir 50 años. Esperemos Dios quiera que no haya más accidentes ferroviarios como de estas magnitudes. De ninguna clase en realidad. Hay inclusive episodios paranormales, que también lo podemos contar un poco más adelante, de que se ve gente en la ruta a medio de estas fechas ensangrentada y cuando uno baja a ayudarle no se la ve más, desaparece. Inclusive preguntaron y dice, se trata de este accidente ferroviario. O sea que el primero de febrero del 2020 se irán a cumplir 50 años de esta tragedia. Simplemente lo leo como algo recordatorio y que bueno, lamentablemente son cosas que pasan como se dice comúnmente, pero es algo realmente, sería fascinante que nunca más hubiera accidentes de ninguna clase. Muy buena clase. Espero que, no digo que les haya gustado, pero al menos tener un recuerdo de realmente de lo que pasó con este... Inclusive van a escuchar hablar un poco más adelante sobre este tema, seguro, seguro, seguro. Porque inclusive ya lo he escuchado que van a ser un programa especial en algunos lugares. Así que bueno, esperemos que no haya más accidentes de ferrocarril ni de nada en realidad. Así que bueno, simplemente comentarle un poquito eso, me adelanté un poquito a la fecha, pido disculpas por eso. Pero tratar aunque sea de que no se olviden tampoco de esas cosas, porque es algo que pertenece a parte de nuestra historia también. Así que bueno, le voy a pedir a Leo si con un temita musical, por favor Leo, adelante. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, acá seguimos nuevamente, nos reímos con Leo, porque lo estaba mirando, concentrado Leo. Bueno, después de un hermoso tema musical, ¿de quién, doctora? Tapones de punta Jazz Band, que lo pueden ubicar en YouTube y en Spotify y en todas las redes sociales. Perfecto, ahí lo vamos a encontrar. Acá una cosita que dejamos pasar, que son las redes sociales y que esto pertenece a un programa para disfrutar la diversidad de la vida, fomentando el encuentro amable en un clima de alegría. Para que el vigor de la vida nos anime a caminar hacia nuestra meta, seguro de que dejar tu huella es tan importante para vos como para todos nosotros. En Deja tu huella somos todos protagonistas. Eso siempre, como decimos todos, cada vez que nosotros empezamos, es lo ideal para poder salir y sacar todas las cosas positivas, aunque, soy sincero, mi columna no fue muy positiva, digamos, pero es algo que lamentablemente, como dije anteriormente, pertenece también a nuestra historia, ¿no? Tenemos también el grupo de Facebook, Deja tu huella en la vida, y el teléfono de aquí de la radio, 4300-9470, y el Twitter, el Twitter, Twitter, le mandan, el Twitter, arroba, obispo, guión bajo, Manuel. Así que, doctora, la voy a dejar, entonces, con su columna de hoy, que es, vamos a hacer un poco de balance con la doctora. Vamos a hacer balance, pero bueno, haciendo balance también voy a comentar que en la columna tuya, donde recordó un accidente de hace 50 años, siempre todo lo que nos pasa, primero nada es casual, ¿no? Todo tiene una causalidad, y lo que tenemos que revisar es qué aprendimos de semejante accidente, que tiene que ver con ajustar todo lo que es la prevención, ¿no? De que los trenes, todos los transportes estén en condiciones, como para poder evitar este tipo de accidentes, porque cuando ocurren, generalmente, es por falla humana. Es verdad. Entonces, el recuerdo tiene que ser, no solamente para angustiarse por las pérdidas, sino además, para estar atentos en que todo debe funcionar mecánicamente con excelencia, mecánica y humanamente con excelencia. Y ahora sí lo enganchamos con el balance, ¿no? Muchas gracias, doctora. Con el balance de nuestra vida. Este era un poco el balance de tu trabajo. Y ahora, el balance del año. Cuando llega fin de año, todos nos ponemos un poquitito melancólicos o pensativos, y empezamos a hacer nuestro balance. ¿Y cómo lo tenemos que dividir? Primero, ¿en qué momento hacemos el balance? Si hacemos el balance, cuando estamos muy enojados o muy tristes, nos va a dar muy mal. Entonces, el balance lo debemos realizar en un momento en que estamos tranquilos, relajados con nosotros mismos, sin ningún sonido que nos perturbe. En completo, es todo de armonía y de instropección, ¿no? Ah, me gusta esa palabra. A ver qué cosas mejoré, qué cosas faltan mejorar, en el aspecto personal y en el aspecto profesional. En el aspecto personal puede tener que ver con los vínculos, con los deseos, con los proyectos. No es con qué voy a tener, sino cómo quiero ser. Qué cosas pude mejorar yo internamente. Qué comportamientos pude regular para mejorar la interacción con el otro. La interacción con el otro no siempre es 100% responsabilidad de uno, ¿no? Sino poder entender que hay cosas que nosotros podemos modificar o mejorar, pero que también dependen de un contexto general. Y cuando este contexto no presenta las condiciones que necesitamos para mejorar, ese buen vínculo es prácticamente inviable. Por lo tanto, esta reflexión nos puede ayudar a no hacernos culpables o culpógenos de que todo lo hacemos mal y que por qué, que si me dijo, que si no me dijo. No, claramente, ¿qué pude hacer yo este año para mejorar esta situación, esta conducta, este comportamiento, este vínculo? Depende de mí que estoy dispuesta a mejorar y cambiar. ¿Cómo estoy dispuesta a trabajar en mi persona para que las cosas mejoren? Si esto lo trabajé y a pesar de todas las áreas elaboradas no se alcanzó a cambiar, a veces ese vínculo hay que dejarlo en un costado. No siempre hay que insistir golpeando la puerta que está cerrada. Ah, sí. Es bueno saberlo. Claro. Y esto lo mismo pasa cuando tenemos X proyecto. Bueno, quiero llegar a tal lado, quiero lograr tal trabajo. Y todo el tiempo, todo lo que me va pasando es adverso a lo que yo quiero lograr en ese trabajo. Hay una cultura que es muy occidental, que dice hay que insistir, insistir, insistir. Yo llegué toda una carrera de muchos años con mucha perseverancia, pero realmente tenía tan grande la convicción de lo que quería que no me arrepiento de haber sido perseverante. Ahora, aquellas personas que no están seguras con su convicción, que además encuentran dificultades o muchos obstáculos en ese proyecto que desean y que no se puede lograr, a veces es mejor dejarlo en un costado para dar lugar a otro nuevo proyecto, en donde por ahí se empiezan a dar estas que aparecen, entre comillas, como coincidencias, como, uy, qué casualidad. No es casualidad. Hay causalidades. Causalidad. Es que se empieza a dar determinada cantidad de coincidencias que tienen que ver con otro proyecto que a lo mejor estamos distraídos y que es el que sí podíamos hacer. Entonces, si uno está atento a las señales que empiezan a aparecer en la vida, cuando hay obstáculos quizás ese no sea el camino. Cuando el camino empieza a fluir en forma armónica, bueno, voy estudiando y apruebo, o no apruebo, pero sé que me gusta y entonces vuelvo a prepararlo hasta aprobar, tampoco dejar una carrera, por ejemplo, universitaria porque hubo alguna adversidad. Pero si las adversidades son muchas, no siento placer cuando estoy estudiando o en ese trabajo, o en esa carrera, en ese objetivo, no me hace feliz eso que estoy haciendo, a veces se queda en un paso al costado, ese no es el proyecto, dejarlo para iniciar un nuevo proyecto. Porque si no, nos agotamos con proyectos que están muy obstruidos, con muchas dificultades, que no nos complace realizarlo y perdemos la oportunidad de hacer otra actividad o otra acción u otro proyecto que sí puede prosperar y que sí nos gustaría hacer. O sea, doctora, usted diría, por ejemplo, buscar lo que realmente nos haga bien y digamos ganas de hacer. Exactamente, o sea, el secreto está, tengo que sentirme feliz con esto que estoy haciendo. Si yo me siento feliz, vale la pena el esfuerzo. Si yo no me siento feliz, no lo estoy disfrutando, tengo que aceptar que ese no es el camino. Hay un dicho que me han comentado a mí, o me ha llegado a mí, que dice, cuando uno trabaja en lo que le gusta, no está trabajando. No, es que es real. O sea, uno disfruta de su trabajo y puede capitalizar este trabajo y puede aprender permanentemente. Entonces, hay algo que es muy importante, que es la aceptación. Yo acepto esto me gusta o esta actividad no me gusta. Entonces, acá hay mucha dificultad. Tengo que aceptar que acá hay una dificultad y que a lo mejor no coincide y no condice con lo que realmente quisiera hacer. Entonces, no verlo como una frustración, como un fracaso. No, verlo como, bueno, acá aprendí que este no es la actividad que yo quiero. O esta pareja no es la persona que a mí me hace sentir feliz. Tomarlo como algo, como un aprendizaje. Aceptarlo como un aprendizaje. Como un aprendizaje. Y después, bueno, tener en claro que uno puede cambiar. No existe no puedo cambiar. O sea, si uno desea, trabaja en uno para cambiar. Cuando uno cambia, cambia el entorno. ¿Sí? Poder estar atento a este cambio. Pero si el cambio no es viable, no me hace feliz, no me siento contento con los resultados logrados, quizás tenga que intentar otros caminos. Y dentro de estos caminos puede ser, cierro esta puerta para dejar abierta otra puerta que a mí me haga sentir feliz. Me parece fantástico. Esto es muy, muy importante. Entonces, ¿qué aprendimos? Aprendimos a aceptar, aprendemos que podemos cambiar, que encontramos otros nuevos caminos, que los errores o las cosas que no nos salieron bien o no ganamos lo que esperábamos, no son fracasos. Son caminos que necesitamos y que es importante que estemos atentos para reflexionarlos para después sí poder emprender otro camino que nos lleve a sentirnos bien. ¿Cuál es el precio? Sentirnos felices. El precio no es un número. Pues si yo tengo que ganar muchísimo, muchísimo dinero a costa de no ser feliz, eso va a traer otro costo adicional que es la salud emocional y física. El padre Manuel nos dice siempre eso. Lo principal es uno, generalmente, hacer lo que a uno le gusta. Hacer lo que a uno le gusta. Y después, bueno, había una reflexión que hoy trajo un amigo del capítulo nuestro de Psiquiatría Integrativa y Ecológica, que es el doctor Armando Fernández Arevalo, que el año próximo va a estar con nosotros en nuestro programa. Ah, qué lindo, qué lindo. O sea, va a dar un avance, doctora. Vamos a ir dando un avance. Me parece perfecto. Vamos a tener unos cuantos invitados de distintas especialidades. Uy, qué lindo, me encanta, me encanta. La mayoría forma parte del capítulo de Psiquiatría Integrativa y Ecológica, que es único en la Argentina. Así que tenemos que... El CISAME, dice usted, doctora. El CISAME. ¿Qué es el CISAME? Explique un poquito, doctora, por favor. Consultora Interdisciplinaria de Salud Mental y Medicinas Complementarias, que forma parte también de la Asociación Argentina de Salud Mental y de la Federación Mundial de Psiquiatría o de Salud Mental. Así que pudimos dar un avance. Nuestro obispo forma parte también de nuestro capítulo de Psiquiatría Integrativa y Ecológica. Me parece perfecto. Y bueno, uno de nuestros colegas, nosotros lo llamamos familiarmente Mandy, pero es Armando Fernández Arevalo, que fue el jefe de servicio de psiquiatría del Hospital de Neuquén. Hoy nos trajo un material muy interesante de Carl Sagan, que yo ya conocía esta referencia, la voy a sintetizar, porque quiero mencionar otros temas más. Pero Carl Sagan, en 1990, dijo algo muy interesante. Después de tratar de ver la Tierra desde un punto muy lejano, desde la Luna, a 9.000 millones de kilómetros, estaba tratando de ver la Tierra. Y la Tierra se veía un diminuto punto. Yo a veces le dibujo a mis pacientes, digo, mira, esta es la Luna así gigante, estás ubicada acá en la Luna, y acá este puntito es la Tierra. Y nosotros estamos dentro de ese puntito chiquitito que es la Tierra. Y ahí están todos nuestros presidentes, todos nuestros políticos, todos nuestros juicios, todas las religiones, todos los problemas políticos, sociales, religiosos, familiares, bla, 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 conflictos, problemas, soluciones, felicidades, un montón de palabras y de cosas. En ese mismo puntito estamos nosotros. Quiere decir que nuestro conflicto, nuestra emocionalidad, es mínima al lado de todo el inmenso universo que nos rodea. Esto nos ayuda mucho a poner los pies en la Tierra sobre la realidad que vivimos, porque a veces sentimos que, bueno, tuvimos un problema, una decepción, ahora venía escuchando las noticias, cómo aumentaron los impuestos de la vida, de que la economía, que esto, que el otro, y en realidad son todas cuestiones que se pueden resolver y que es un puntito al lado de la inmensa, el inmenso universo que nos rodea. O sea, esto es para que no dramaticemos cuando algo no nos sale como nosotros esperamos. Siempre la sensación que tenemos es que lo que vivimos es lo peor y para cada uno de nosotros, eso que vivimos doloroso es lo peor. Pero en realidad, si ponemos los pies en la Tierra y tomamos la dimensión real de que nosotros somos un puntito muy pequeño en medio de todo este universo, nos vamos a dar cuenta que no es tan grave nada de lo que nos pasa. Que todo tiene una solución. Menos la muerte, decían. Menos la muerte, pero que la muerte hay que aceptarla como un paso de la vida también. La muerte tampoco es un espacio de dramatismo, sino es algo natural de la vida que a veces ocurre de distintas maneras. Puede ser dramática la forma en que se presente, pero que en realidad debemos estar preparados para aceptar la muerte como un proceso natural de la vida también. Si podemos aceptarlo así, estamos más preparados. Eso es bueno, es fantástico. Claro, nos fortalecemos muchísimo más nosotros. Yo tengo una frase que dice, tenemos tiempo para llorar, para reír, para comprender, para entender y valorar. El tema es saber estar preparado, lo importante es saber estar preparado para cada uno de esos momentos. Eso es una frase mía. Y esto es, bueno, está ligado también a estas reflexiones, no estar preparado a cada suceso que nos va ocurriendo. Entonces, en lugar de decir, bueno, me divorcé, uy, entonces fracasé. No, no, fracasaste. Es una transición. Esta pareja llegó a esta instancia y llegó a este final. Hay que aceptarlo y prepararse para otra vida, para otro momento, para vivir bien estando solo o sola, o para encontrar una nueva pareja. Entiendo que no es fácil, pero tampoco se terminó el mundo. El universo sigue andando y nosotros podemos seguir andando también. Entonces, a la hora del balance, yo hoy cerré mi consultorio, hoy fue mi último día de trabajo de este año, diciendo gracias a Dios, gracias a todo el trabajo que vino, gracias a toda la gente que me pudo escuchar y que pude ayudar y que confió en mí, agradeciendo. Agradeciendo que tengo vida, agradeciendo que puedo ayudar, agradeciendo que pude estudiar, agradecer todo el tiempo, las cosas hermosas que nos pasan. Y que cuando hubo algún tipo de dificultad, bueno, son transiciones que tenemos que aprender a superar. Simplemente eso. Es parte del camino del crecimiento de uno. Sí, el padre siempre lo dice eso. Entonces, de esta manera el balance probablemente nos dé positivo. Porque lo que es negativo es un camino que nos falta aprender. Simplemente esto. Es como, bueno, pasamos de grado el año próximo, veremos qué otras herramientas vamos a tomar para seguir creciendo. Y esto no es el positivismo tonto, banal, donde bueno, tú dices, ah, qué bueno que tuviste una accidente. Me pasó esto, pero no, 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 no es el positivismo banal. Si no es que está todo bien o que te vaya mal, no, no es eso. Si no, con los pies en la tierra, bueno, a ver qué pude aprender de esto, qué puedo cambiar, lo puedo aceptar, lo puedo dejar a un costado y lo puedo trascender hacia algo mejor en mi vida. Me parece fantástico. Inclusive el padre siempre nos dice también eso. Agradecer. Siempre ser agradecido. Aunque sea, aunque no sea algo bueno, que no es realmente uno lo que está esperando, lo que quería, pero es algo que llegó. Y siempre se tiene que recibir bien. Totalmente, es recibirlo bien. Y después, bueno, quería también comentar con ustedes, el año próximo vamos a desarrollar más todos los temas que trabajamos en el capítulo de psiquiatría integrativa y ecológica. Es difícil para mí también el nombre. Y bueno, me daba pie hoy a otra colega de nuestro capítulo, que es la licenciada Julieta Colasso, que, bueno, me anotició de un trabajo presentado por Peter Breguin, que coincide con la línea que trabajamos nosotros, ¿no? Que tampoco, aclaro, no es la antipsiquiatría, por si nos escuchan otros colegas diciendo, acá la doctora que es antipsiquiatra, no soy antipsiquiatra. Yo estoy orgullosa de ser psiquiatra, porque aprendí muchísimo con esta querida profesión. Pero sí aprendí a medir con la experiencia clínica hasta dónde estoy haciendo daño cuando utilizo medicación de más. O sea, en la psiquiatría, el año próximo hablaré, hubieron un montón de técnicas, desde lobotomías a cosas muy cruentas, a cosas que ya felizmente no se utilizan más, pero actualmente están las internaciones crónicas, los tratamientos con psicofármacos, impresionante la cantidad de psicofármacos que se están medicando de más. Bueno, todo esto hay que revisarlo. Entonces, cuando yo vi la cantidad de efectos tóxicos que producían todos los psicofármacos en general, me di cuenta que si uno utiliza una psiquiatría más integrativa y ecológica en donde cuidamos el planeta, cuidamos la calidad de vida, hacemos hincapié en la meditación, o hacemos hincapié en la actividad física, en la alimentación, etc., etc., vamos a lograr disminuir notablemente las indicaciones de los psicofármacos. Entonces me encuentro con que este doctor, Peter Breguin, que tiene la edad de mi madre, nació en el 36, tiene 83 años, pero publicó en el 2015, o sea, actualmente sigue publicando libros sobre, por ejemplo, la técnica de la empatía, que para mí la empatía es algo vital para el trabajo profesional en psiquiatría, con técnica, o sea, no se puede trabajar en psiquiatría o en psicoterapia sin empatía, debo entender lo que le pasa al otro y sentir como siente el otro para poderlo comprender, ponerme en el lugar del otro. Pero además hizo estudios muy buenos sobre la peligrosidad de los psicofármacos. No hay muchos trabajos actualmente que muestran cómo matan los psicofármacos. Y esto no es para que entre el pánico. Esto también está comprobado científicamente. Como también digo que en algunos casos, por más que hagan daño, en algunos aspectos, en algunos casos es necesaria la indicación del psicofármaco. Yo no estoy negando sobre el efecto positivo en el paciente, por ejemplo, gravemente depresivo. Pero lo que estoy diciendo es que se está sobrediagnosticando, sobretratando. No es posible, por ejemplo, el ansiolítico conocido como el clonazepam o el alprazolam. Estos ansiolíticos lo que hacen es producir tal tipo de sedación, produce tal deterioro de tipo neurocognitivo, que en algún momento va a afectar la memoria, la atención, la concentración, e induce, por ejemplo, la demencia senil. Entonces ahora se está dando durante menor tiempo. Pero yo misma recibo muchísimos pacientes que venían medicados por otros colegas, inclusive por los clínicos. Llevo 10 años María de clonazepam. Y esto es un mal hábito, tanto del psiquiatra como actualmente del paciente. Cuando al paciente le digo, mire, no necesita tomar ni clonazepam, ni citalopra, necesita resolver lo que le está ocurriendo. No, 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 yo prefiero clonazepam. Ya ahora hay un poquito más de educación a partir de todas las charlas que estamos dando y que gracias al obispo Manuel Acuña que me dio lugar en este espacio y en otros espacios también, podemos compartir y ayudar a que la gente pueda comprender que si mejora su calidad de vida, va a poder prescindir, ya no necesitar de los psicofármacos. Porque, por ejemplo, ya las depresiones leves no se medican con antidepresivos. Se modifica la conducta. Ah, es espectacular. Claro. Así que, doctora, todo eso nosotros vamos a tener el año que viene. Todo el año próximo vamos a hablar muchísimo de psiquiatría integrativa y ecológica y vamos a traer muchísimos invitados, tanto del capítulo como también de otras especialidades, siempre dentro de la psiquiatría, para hablar de calidad de vida, de adicciones, de medicinas integrativas en general, ¿no? Y tener una mirada mucho más ampliada y mucho más saludable. Actualmente en otros países no se internan más a los pacientes en un neuropsiquiátrico. Por ejemplo, los pacientes pueden hacer una vida completamente normal y sobre todo con vida al aire libre. Y sanar cualquier enfermedad psiquiátrica estando en un espacio con tratamiento con profesionales, pero al aire libre y sin ningún psicofármaco. Sí, a mí me hace acordar a una persona que dijo, no recuerdo bien quién fue, que dijo una vez que le habían hecho un hermoso neuropsiquiátrico, pero el problema era que no entraba el sol. Claro. ¿Quién le había dicho eso? Yo. Doctora, por eso lo decía. Sí, podría ser un shopping de cinco estrellas ese neuropsiquiátrico, pero si no, no entraba el sol, no hay plantas. No entraba el sol y ahí estaba el tema. No hay plantas. Por eso, doctora. La verdad es fantástico, es muy bien dicho y esperamos ya, ansiosos el año que viene, ya comenzar con todo esa, digamos, por decirlo de alguna manera, todos esos invitados maravillosos que va a traer ya para el programa. Y sería realmente muy, muy lindo hacer, de colección, como dice el padre Manuel. Bueno, así que una colección ya empezando desde el primer programa o el segundo, dependiendo del tema y de la posibilidad de cada uno. Sí, cómo no. Y empezar a coleccionarlo realmente, porque eso realmente es fantástico. Y otra cosa que quería agregar es sobre este libro, El Último Perfume, Historias de Desamor. ¿Puede ser, doctora? Sí, sí. Así que, ¿de quién es? ¿De quién es habla? De María Basile. ¿De dónde lo podemos conseguir, doctora? Llamando al 1532-27-5090 o por mail a doc.mdemariavasile, con B larga y con S, arroba gmail.com. Me parece perfecto. ¿Quedan todavía algunos? Quedan algunos. Cada vez menos, ¿eh? Si nos apuran ya para fin de año. Por eso, entonces traten de conseguirlo, porque realmente es maravilloso este libro. Y deja una enseñanza realmente fantástica. Yo creo que historias de desarraigo, historias de desamor, alguna vez todos vivimos. Así que yo creo que es reparador el libro, que puede ayudar a reparar. Esa es la palabra, reparador. Eso es fantástico. Doctora, muchísimas gracias por habernos acompañado hasta hoy. Y ya volveremos, si Dios quiere, el año que viene. Así que este aplauso es para ustedes, doctora. No, gracias a ustedes. Realmente. Y ya, vamos a estar con nosotros, así que vamos a tener una palabra. Seguiremos aprendiendo juntos. Ya vamos a seguir aprendiendo. Esa. Vamos a seguir aprendiendo juntos, realmente. Entonces le voy a pedir a Leo, por favor, los mensajes de luz. Llegó el momento de escuchar los mensajes de luz con Eduardo Mercer Alcina en Deja Tu Huella. Buenas noches, amigos. Aquí estamos en nuestro último programa del 2019. En esta casa, que es la radioconexión abierta de la Universidad Abierta Interamericana. Que bueno, que nos permite estar acá expresando nuestras ideas, expresando nuestros pareceres. Y en mi caso, tremendamente agradecido a nuestro querido obispo padre Manuel Acuña, que me da la oportunidad y la libertad total de expresarme en estos mensajes de luz. Un gran agradecimiento a él, un gran agradecimiento por empujar. Él es un gran empujador. Él siempre empuja a la gente a crecer. Y a veces no está bueno que te empujen, porque a uno no le gusta que lo empujen. Pero bueno, el padre Manuel te empuja. Y a veces quizás hasta te patea, pero te hace ir para adelante, te hace crecer. Así que muy agradecido a él y también muy agradecido a Paula, con su infinita paciencia. Una trabajadora incansable. Una verdadera luchadora. Y ya que estamos en recuerdo también a mi querido amigo Ariel, ¿no? Siempre firme, siempre siendo la voz de Deja a tu huella. En este último mensaje de luz, que lo estoy grabando así, espontáneo. Bueno, usualmente preparo, escribo, pienso, a ver qué voy a poner. Y esto está saliendo así, en crudo. Y bueno, ha sido un año duro, ha sido un año raro, intenso. Y hay un dicho muy viejo, muy viejo, que dice que el ser humano es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra. Desde el punto de vista del factor animalismo, viene como anillo al dedo. Porque realmente dice lo que el factor animalismo plantea. Que el ser humano es un animal. Pero lo notable de este dicho, es que a diferencia de los demás animales, el ser humano tropieza una vez, dos veces, tres veces, mil veces con la misma piedra. Lo cual es extraño, ¿no? Si uno se pone a analizar, no debería ser así. Un animal no piensa. Un animal vive en base a sus emociones y a la experiencia que se le va grabando en su cerebro. Y entonces, ante las mismas circunstancias, su cerebro animal responde de la manera en que fue increíblemente diseñado por Dios, por la naturaleza. Y evita la piedra. El ser humano, a pesar de tener mente, la emoción lo invade, ¿no? Lo embriaga. Y a pesar de tener entonces un doble mecanismo, al igual que los animales, tiene los circuitos neuronales grabados en su cerebro que le advierten del peligro. Más su mente, su mente, su mente que analiza la realidad y a gritos le dice, no, no, esto te va a jugar en contra, esto no es lo correcto. Aún así, el ser humano, embriagado por sus emociones, acalla a su cerebro, acalla a su mente y ahí va de nuevo, como dicen en los dibujitos animados, la puerca al charco. Bueno, entonces, quizás es un buen momento, ¿no?, como se hace siempre a un fin de año, para ver qué se hizo bien, qué se hizo mal, qué no se hizo. Y en aquellos casos, en que tengamos chance de recordar por qué hicimos o por qué dejamos de hacer, ver si esos mecanismos, si esas emociones, si esa adicción que el ser humano tiene por las emociones nos jugó en contra, si no nos jugaron en contra las emociones. Acordémonos, ¿no?, que básicamente una de las premisas del factor animalismo es, tenemos emociones al igual que los animales, pero entonces, teniendo una mente, aprendamos a gestionar las emociones, en defensa propia y en defensa de los demás. Así que, bueno, lo que hay que entender es que la emoción no se puede evitar, pero sí se puede decidir qué se hace con ella. Les mando un abrazo inmenso, les dejo este deseo para el 2020 y si Dios quiere, nos estaremos escuchando nuevamente acá en Deja tu huella en la vida. Bueno, un hermoso mensaje de luz, ¿no? Esto lo comparto y muchísimas gracias, Edu, por tus palabras. No sé, doctora, si quiere agregar alguna cosita. No, estaba pensando en esto de poder hablar las emociones, solamente estaba pensando en que si alguna vez te faltó decirle a alguien que lo amás, no es tarde. Es una buena oportunidad. Fantástico, eso me encanta. Bueno, acá, si alguien quiere saber un poquito más sobre el factor animal, este libro que se llama, obviamente, el factor animal, que es de Eduardo Marcel Alcina, escrito por él. Así que, si quieren averiguar un poquito más sobre este tema, o sobre este libro también, los invito a entrar en www.elfactoranimal.com. Ahí mismo pueden encontrar de todo e inclusive respuestas también y dónde poder conseguir este maravilloso libro. www.elfactoranimal.com. Así que, gracias, Edu. Y bueno, quiero leer el último mensaje del año y ya nos estamos yendo. La Clínica del Alma, para la gente que quiera sacar turno. De lunes a viernes de 15 a 19 al 4750-3269 o por mensaje de WhatsApp al 11 6020-9924. Reitero los teléfonos. 4750-3269 o por mensaje de WhatsApp al 11 6020-9924. O, personalmente, en la parroquia del Buen Pastor, Sudamérica 2235, en santos lugares, dentro de ese mismo horario. Así que, bueno, lamentablemente ya nos estamos quedando sin tiempo. Y, entonces, muchas gracias, doctora, por habernos acompañado en todo este tiempo. Gracias, Leo, por estar siempre con nosotros. Y a toda la gente, vuelvo a felicitar por el Martín Fierro obtenido por este año. Y a Marisa Cropanice, que iba a estar hoy con nosotros, lamentablemente no pudo estar con un problema familiar. Así que de acá le deseamos todo lo mejor y todas las bendiciones de parte de Deja Tu Huella, incluido el Padre Manuel, Paulita y todos los que hacemos el programa. Así que esperamos pronto que se recupere la mamá, que todavía tenía un pequeñito problema. Así que le damos desde acá toda la fuerza y todo lo mejor. Así que cuanto antes, esperemos que se recupere. Una pronta recuperación, esa es la palabra. Y, bueno, nosotros ya nos vamos porque hemos, en enero no salimos en vivo, pero volvemos, si Dios quiere, en febrero. En febrero aquí en la radio y en mi consultorio a partir del 13 de enero pueden continuar comunicándose. ¿El 13 de enero tienen algún número, doctora, para dejar? 1532-27-5090. Perfecto, entonces cualquier cosita la llaman ahí y la doctora le puede concertar la entrevista, la cita o cómo se le llame. La asesión. Cómo se le llame, ¿no? Bueno, será, si Dios quiere, entonces, hasta el año que viene, deseándoles a todos, en primer lugar, un hermoso, un buen fin de año y un hermoso comienzo de año 2020 y mucho mejor para todos, que realmente sea uno de los mejores años para cada uno. Eso sería fantástico y espectacular. Pero ten cada uno a hacerlo especial. Bueno, ahora sí, será, si Dios quiere, o Dios mediante, como yo digo, hasta el jueves 7 de febrero. Bien. Para entonces volvemos a estar en otro programa que hemos dado a llamar... Deja tu huella. Muy bien. Felices vacaciones para todos.